Saludos, estimados estudiantes del curso Fundamentos del Desarrollo Humano. He decidido preparar esta videoconferencia especial, otra más especial porque ya la había preparado una de repaso para el examen, pero esta como para proveer las instrucciones, ya que vamos a continuar en este aislamiento social, así que no nos queda de otra que tomar el examen en la plataforma, pero de manera en línea. Pero para esto tenemos que garantizar la integridad académica. A pesar de que cada uno de ustedes ya completó una sección de ética, el inicio del módulo, esto está donde están los prontuarios, la introducción del curso, es imperativo de que tomemos unas medidas para garantizar de que ustedes realmente están aprendiendo lo que el examen pretende de que ustedes le demuestren que hayan aprendido y que seamos lo más legítimos posible en este proceso de evaluación. Así que ya les he provisto un enlace de Zoom y también unas instrucciones en Moodle. Así que dividí el proceso en dos. En la parte del Zoom, que es la parte de la videoconferencia, donde todos vamos a estar conectados de manera sincrónica, específicamente en el horario de la clase para tomar el examen, que todos nos estamos viendo, y la parte donde está el examen ubicado, que es en Moodle, que es la plataforma que hemos utilizado desde el inicio de este término acá. Bien. Voy a leer primero las instrucciones y luego voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes puedan entonces comprender en un poco más de detalle a lo que me refiero, ya que no estoy allí de manera presencial para poder explicarles a cada uno de ustedes. Veamos. Como les mencioné previamente, tienen la parte de Zoom y la parte de Moodle, pero todas van corriendo. Por eso van corriendo uno detrás de Zoom. En Zoom, usted ya recibió un enlace de la videoconferencia de ese día correspondiente a la sección en la cual usted pertenece. Así que usted va a acceder al enlace, lo visto por este profesor, que está tanto en el email de usted institucional, así como también lo tienen en la página misma de Moodle, en el módulo 8, que es el módulo en este caso, del examen parcial número 2 del curso de Fundamento de Desarrollo Humano. Luego, va a acceder al enlace que corresponde al periodo regular, ya lo clarifique. El número 3. Encienda la cámara. Yo le voy a mostrar en esta videoconferencia cómo hacer todo esto. Mantenga el micrófono en mute, o sea, debe mantener el micrófono apagado durante toda la meditación del examen. Si usted tiene una pregunta, para eso existe el chat. Usted por chat me escribe a mí en privado, no escriba en chat abierto, no everyone, sino a mí directamente en el chat donde yo voy a estar ubicado. Si usted me hace una pregunta del examen, yo no le voy a contestar nada de contenido que venga en el examen, sino cualquier calificación de algún vocablo, alguna palabra que usted no comprenda, ¿verdad?, alguna logística que no entienda de la administración del examen. Pero recuerde que tenemos que guardar total integridad del proceso. Así que acabo de mencionar que debe mantener el micrófono, debe mantenerlo apagado, pero la cámara todo el tiempo encendida. Elimide toda la extracción de a su alrededor. En ese momento, usted le dice a sus familiares, a sus mascotas, los separa de allí para que eso se convierta en un distractor que conlleve a que podamos pensar de que usted no está siendo legítimo en el proceso del examen. Así que no tenga documentos alrededor de la computadora, ni tenga nadie alrededor que le vaya a hablar en medio del examen. O sea, que prepare bien el escenario antes de tomar este examen. Busque el examen, entonces, dentro de la plataforma de Moodle, la plataforma institucional que hemos estado utilizando desde el inicio de las clases. En este caso está dentro del módulo 8, al final. El examen va a abrir y va a cerrar en la hora que ya está pautada. Si usted llegó antes, posiblemente se puede conectar por Zoom, porque di como 5 minutos antes para lo del Zoom, para que no le dé mucha ansiedad. Así que si el examen está pautado, por ejemplo, para las 3 y 30, ustedes pueden ser, si ese es su caso, no estoy diciendo que sea el caso de todos los grupos, si su caso es que el examen está pautado para las 3 y media, muy probablemente ustedes ya puedan acceder en Zoom desde las 3 y 25, para que no le causen la ansiedad. Mantenga encendida la cámara todo el tiempo y el micrófono apagado. Luego, que usted acceda al examen, recuerde que esa es la hora específica de su sección de clase presencial y solamente va a tener un término de una hora para responder. Así que tiene que estar bien concentrado ahí. No pase pantallas. El pasar pantallas podría llevar a que a usted se le caiga el examen. Y si se le caiga el examen porque pasó pantalla, lamentablemente le perdió la oportunidad de volver a tomar el examen. No busque documento alrededor. O sea, si yo estoy buscando, si yo estoy haciendo el examen, se supone que yo esté mirando directamente a la pantalla, así que la cámara me está viendo a mí, ya está en el examen, lo que sigue yo estoy especlando. Si yo tengo papeles al lado, va a darme con, mirar, voltear hacia un lado o voltear hacia el otro. Eso no debe pasar. Eso causa como una curiosidad que posiblemente no sea cierto. Quizás las mismas ansiedad llevan a usted mire para un lado o para otro. Pero debemos precaver que eso suceda. Estamos buscando garantizar, vuelvo y repito, integridad académica. Manténgase enfocado, vuelvo y repito, hacia el examen. Paso número 11, profesor, estará monitoreando. Ya se lo he mencionado, ¿verdad? De distintas maneras. Yo voy a estar allí, pendiente. Por eso necesito que todas las cámaras estén prendidas mientras usted toma el examen, que no tenga distractor. Solo va a salir de la cámara cuando haya sometido el examen. Recuerden que hay que someter dos veces. No se olvide, no puede dejar el examen corriendo. Ya nosotros no somos nuevos en esto. Ya hemos practicado en el examen anterior. Someta una vez y vuelva a someter para que entonces el examen sea corregido. Cuando ya usted tenga la calificación del examen, entonces ya usted se puede retirar sin hacer ningún tipo de comentario, ¿bien? Para que no interrumpa a los demás compañeros. Y apaga entonces la cámara. Ya yo también recibiré la notificación de que usted comprenda el examen. Y también veré la calificación que usted recibe. Y usted esté preparado para recibir instrucciones posteriores de los próximos módulos que ya se han ido montando. ¿Bien? Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a voltearme hacia esta esquina. Porque lo que pretendo hacer es compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Para poder explicar. Ya ustedes pueden ver mi pantalla. En la pantalla, ustedes van a buscar en este caso particular de nosotros, por este asunto del aislamiento social del coronavirus, nosotros vamos a entrar al módulo 8. En el módulo 8 ya está en link el enlace de Zoom para su sección. Digamos que la sección de ustedes era los miércoles de 3 y media a 4 y 20. Esos son los estudiantes de lunes, miércoles y viernes, que la clase la teníamos, la clase presencial era los miércoles. Usted va a acceder el 1 de abril de 3 y media a 4 y media. Vamos a tener para hacer el examen. Usted va a acceder a este enlace que es específicamente para ese grupo de estudiantes. No puede acceder a otro porque no va a estar encendido y se va a confundir usted. Por eso estoy haciendo este ejercicio con ustedes en este video. Para poderlo guiar como si yo estuviera allí con ustedes de manera presencial. Si ustedes son de la sección de los martes y jueves a las 3 y media, que comúnmente reuníamos las clases los jueves a las 3 y media, entonces usted va a acceder al azul. Lo que dice aquí en la encendida es la cámara de esa sección. Si usted era del grupo que era totalmente presencial de martes y jueves a las 5 de la tarde, usted va a poder hacer el examen de 5 a 6 el jueves 2 de abril. Y para entrar, para poder tener la cámara y acceder a la videoconferencia y estar todos en cámara, deben entrar a este enlace que en el caso de ustedes, que son los de los martes y jueves a las 5 de la tarde, es el que está en las letras violetas. Bien, recuerden que los enlaces vienen httpscambrishcaller.sum, porque es la plataforma que yo tengo disponible, que tiene mejor calidad de resolución y no se cae en alto como en otras plataformas. Bien. Ahí está escrito todo lo que yo he ido mencionándole aquí, porque quiero ser bien claro en este proceso. Luego que ya usted haya encendido la cámara, ¿verdad? No lo hice, vamos a hacer el ejercicio con ustedes. Aquí estoy entrando a otra, a otra cámara. Entiendo que el screen sigue compartiéndose. Si no, pues, abre a otra sección. Se supone que abre a otra sección. Y allí va a salir, Open Zoom Meetings. ¿Ok? Voy a tumbar el screen y voy a volver a compartirlo, porque quiero garantizarme de que realmente esté haciendo, usted esté viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Bien? Cuando yo le daba el enlace que estaba en Moodle, o que estaba en su correo electrónico, va a aparecer esta área. Si no le abre de momento el Zoom, usted va a entrar aquí y dice Open Zoom. ¿Bien? Fíjense que él me rincó porque ya yo tengo un Zoom abierto. Cuando usted vaya a entrar allí, le va a salir una pantalla como la que yo tengo aquí. Yo no sé si ustedes la están viendo allá. Es una pantalla donde aparece la imagen suya. en la parte de abajo están los botones para la cámara. Muy probablemente que siempre le va a salir un mensaje, una advertencia, una alerta que dice, enciende el micrófono y la cámara de tu computadora. Le va a decir que sí. Pero tan pronto eso suceda, usted pueda ver, hola, hola, y pueda verse, que se vea. Entonces, mantenga la cámara encendida, ¿verdad? Que es el icono que parece una camarita de grabar, video, y el micrófono del mute. ¿Bien? Si usted no le da mute, pues yo tengo la posibilidad de darle mute desde acá. Porque lo que no queremos es tener distractores. Voy a detener ahora el compartir el screen porque me vuelvo, entonces, a Moodle. Ya que implique eso, ahora, voy a compartir cómo prosigue el examen en Moodle. Ya que está, ya usted garantícese que usted está viendo. Para eso usted tiene cinco minutos que no está perdiendo del examen. Así que si usted hace las cosas a tiempo, no tiene por qué causarse ningún tipo de ansiedad. Y estoy haciendo todo lo posible para que usted salga bien en el examen. Va a entrar aquí, donde dice, examen parcial 2, como la otra vez, la cuestionaria. Muchos estudiantes me dicen, ah, pero es que yo lo que tengo es el celular. No se preocupe. Usted puede abrir más de una pantalla en el celular. Lo que no puede hacer es estar brincando de pantalla en el celular porque le puede bloquear el examen y lo perdió. Usted haga los pasos como yo solo he dicho. Primero acceder a Zoom y luego vaya a Moodle. Mientras eso está pasando, la cámara se mantiene encendida. Si usted tiene todavía dificultad, diga, ah, pues voy a tener el Zoom en el celular y voy a hacer el examen en una computadora, en una laptop. Va a depender de su caso. Yo no puedo entrar en particularidades porque usted tiene que tomar decisiones porque todavía tenemos unos días para que usted tome decisiones cómo va a tomar el examen. Pero el examen tiene que, tengo que yo ver que usted está tomando el examen. No hay una manera distinta a yo poder proceder a validar ese examen si yo no lo estoy viendo a usted haciendo el examen. ¿Entendés? Son muy inteligentes y saben por las razones por las cuales son. Aquí entramos al examen y como puede ver, ahí le dice cuándo está abierto el examen. En ese abierto está abierto del 1 de abril hasta el 2 de abril, pero recuerden que cada grupo va a entrar en la hora que le corresponde. Esto es siguiendo los comunicados que ha enviado la rectoría y la presidencia. Si vamos a dar las clases, si vamos a dar exámenes, esos exámenes eran para clases presenciales, o híbridas, esos exámenes se tienen que dar en el horario de la clase. Y cuando usted le da ahí, yo puedo visualizar el examen fácilmente porque yo tengo el privilegio, ahí ya vieron una pregunta. Usted sabe que va haciendo todo el examen, sigue todas las páginas y le da después a terminar el intento. Y luego que termine el intento, lo verifica y entonces tiene que darle a enviar todo y terminar. Así que dice dos veces, sometí dos veces. Terminar el intento y enviar todo y terminar. Si usted tiene dudas, Dios mío, me perdón, antes de terminar el intento, vuelva al intento. Tiene la oportunidad de hacerlo. Para eso tiene una hora. No esté ansioso. Sea, estos temas todos yo los he discutido. Vea la videoconferencia, vea la última videoconferencia que fue un repaso buenísimo para este examen, para los que vienen en este examen. Y juegue el cajuz con los demás compañeros. Tiene todos estos días para que se prepare bien. Me puede escribir por WhatsApp, me puede escribir por correo electrónico. Recuerda que yo siempre he estado disponible para que salgan bien. Pero ese que salgan bien significa que usted demuestre que realmente aprendió lo que tiene que aprender en este curso. Por eso todos estos refuerzos. ¿Ok? Yo les deseo lo más de éxito y que por favor estén protegiéndose en sus hogares y con su familia, con sus seres queridos. No me queda de otra mitad de ocasión que despedirme. Espero que esta videoconferencia haya sido útil para que usted se vaya preparando para el proceso de tomar el examen.